El próximo sábado 29 de junio la Fundación Cajazol acogerá las jornadas divulgativas sobre los Senior Coaching en Andalucía. Nos parece importante la Fundación apostar por este modelo de la economía social, las cooperativas, un modelo económico que cada vez cobra más fuerza en nuestra sociedad y en nuestro tejido productivo y además apostar por apoyar este nuevo modelo que podríamos definir como convivir entre amigos. Bajo el lema Vivir entre Amigos se celebrarán las jornadas divulgativas además de servir de lanzamiento para la constitución de la Asociación Regional de Senior Coaching de Andalucía. Estos proyectos de convivencia colaborativa son nuevos y no tan nuevos en España, pero están tomando muchísimo auge. Entonces, en esta ocasión hemos conseguido traer a Huelva seis de los proyectos que están en funcionamiento en Andalucía. Es la comunidad autónoma donde más hay y vamos a encontrarnos en Huelva el día, mañana viernes y el sábado. Estas tres ponencias que conforman la jornada Los Senior Coaching en Andalucía pretenden acercar al gran público un nuevo estilo de vida presentándose como una solución de envejecimiento activo en un entorno saludable. Buscan ser una alternativa a las residencias de mayores, pero en esta nueva ola, en la segunda ola, que de eso hablará el primer ponente de los que traemos, en esta segunda ola, los Senior Coaching ya no son puramente una residencia de mayores, una alternativa. El proyecto Senior Coaching para Huelva pasa por la adquisición del antiguo colegio de ferroviarios, en el que se pretende construir 40 unidades habitacionales para personas entre los 50 y 70 años de edad, de las cuales, salvo 10 que serán de alquiler, el resto serán adquiridas en propiedad.